Música Encontré la solución al problema de la recta Me mantengo en la joda borrada hasta las seis de la mañana En el vuelo pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, mezcalino y porquería Música Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez tomamos de esquina Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez tomamos de esquina Música Correo de Chim Exclusivo Música Música Facilá, Facilá, correo de Chim Música Encontré la solución al problema de la recta Me mantengo en la joda borrada hasta las seis de la mañana En el vuelo pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, mezcalino y porquería Música Música Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez tomamos de esquina Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez tomamos de esquina Música Música Exclusivo Correo de Chim Música Música